El infortunado de hecho se registró sobre las nueve de la noche cuando por efecto del aguacero acompañado de una fuerte ventisca se produjo la caída del árbol dejando dos personas heridas y pérdidas materiales en un carro. Se atiende una caída de un árbol en el Naranjos, el cual caen sobre dos personas y en un vehículo afectándole parte del capó y parte del parabrisas. Dos personas lesionadas, un hombre y una mujer, fueron trasladadas a un centro asistencial. En la zona se adelantan actualmente obras de remodelación de los andenes y los habitantes del sector advirtieron que las autoridades deben estar más atentas para prevenir este tipo de eventos que pueden resultar fatales. Es algo que no se esperaba, pero son cosas que a veces se pueden evitar, pero bueno, con las cosas de Dios uno no puede ser precavido porque con la tormenta que hubo anoche, pues es lógico que el palo estaba inhabilitado en la fuerza que tuviera y la tormenta que hubo pues lo desbarató. Pero siempre hay que tener un poquito de cuidado cuando se hacen esos trabajos para evitar tragedias, porque hay que pensar antes y no después de que pasen las tragedias. Comienza la temporada de lluvias, es necesario que las entidades competentes y la comunidad tomen medidas preventivas frente a súbitas emergencias ocasionadas por el colapso de árboles, ya sea por el peso de las hojas y las ramas o su deficiente estado fitosanitario.